El público ya se está dando cita para el inicio de este gran concierto. Aquí comienza el evento del año con la maravilla musical de México, Junior Brown. Hola, ya estamos aquí en tu ciudad. Descansaremos un ratito y nos vemos en el concierto. Estará padrísimo. Los esperamos. Hola, mi gente. Ya estamos en tu ciudad. Vamos a recargar las pinas al 100% y descansar un rato aquí en mi hotel para estar presentándonos con todos ustedes. Ya estamos aquí en tu ciudad. En un rato más estaremos contigo con toda la descarga de Junior. ¡Cuidado con el óleo! Porque todos somos Junior. La leyenda por siempre. Para bailar en la banda, para bailar en la banda, se necesita una boca de gracia. Para bailar en la banda,. Tenga una boca de gracia. Tenga una audacia. Tenga una cuncilla. La leyenda por Saint Bania. Para bailar en la banda, se necesita una pinas al 100% y acelerar un rato, pues es eres 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 es eres 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 suis... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!